Ayer hubo una manifestación, ya con poca presencia, pero todavía siguen mintiéndole a la gente. Estaba lloviendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían ni siquiera claro por qué se manifestaban. Por toda la manipulación que han llevado a cabo. Y luego, a ver si ponemos aquí sus peticiones para que nos ayuden abogados constitucionalistas. Entonces, necesitamos expertos a interpretar, de veras, porque no es fácil entenderlos qué es lo que quieren. En esencia, como la Constitución es clara y hay una ley que establece cómo distribuir los plurinominales. Y así se ha hecho cuando a ellos les convenía, se aplicaba la ley al pie de la letra. Ahora, como no les conviene, quieren que se interprete la Constitución y que se interprete la ley. Y desviando también la atención, porque ahí llega Claudia González, pero no informa. ¿Por qué no? Son un poco, y no es mucho pedir, honestos. Y aceptan el resultado, que es la decisión del pueblo. ¿Por qué no aceptan que el pueblo no es tonto? Que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Por qué el clasismo? ¿Por qué el racismo? ¿Por qué no aceptan que el pueblo es tonto?